Desde nuestra página web, haga clic en Patient Portal. Desde la página del portal de paciente, puede cambiar a versión en español, haciendo clic en el botón de español. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Y presione Iniciar sesión. Desde el tablero, haga clic en la banda de mensajes y seleccione Preguntar al médico. En la pantalla de mensajes, presione el botón Componer. Redacte su mensaje añadiendo Dirigido a Sujeto o Razón de Mensaje El mensaje detallado. Y haga clic en el botón de Enviar. Y así de fácil envíe mensajes electrónicos a su doctor. Y así de fácil envíe mensajes electrónicos a su doctor. ¡Gracias!